Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brickiton, yo soy Mario y hoy os traigo una review que me hace muchísima ilusión y llevaba pendiente también mucho tiempo, el set de Fantasy 86231 Neo Geo. Empezamos con los datos básicos y es que estamos ante un set con un precio en su página oficial de 120 dólares, cuenta con 1290 piezas, dato que me alegra que ahora reflejen, recibimos 4 minifiguras y sus medidas son de 24 cm de ancho, 24 de alto y 17 de profundo. ¿Por qué he dicho al principio que me hacía mucha ilusión y llevaba pendiente desde hace mucho? Pues este set me lo enviaron hace casi un año, pero como muchos sabéis por problemillas personales apenas he montado el Lego de cualquier tipo hasta hace un par de semanas, así que desde aquí quiero agradecer a Fantasy la paciencia conmigo en enviarme el set, además de la libertad total para hacer el video como quiera. Y para que no se me olvide, os dejo en la descripción mi enlace y un código del 20% de descuento que no está nada mal. Empezamos por las minifiguras, como siempre en mis reviews, y como digo recibimos 4 personajes míticos del juego Metal Slug, al que yo por edad he de decir que no he jugado, y son Mark, Eri, Yarma y Fio. Pero sí que se lo enseña un compañero del trabajo un poquito más mayor, me dijo que el set le parecía muy chulo, que conocía el juego y que le gustaban las figuras y la maquinita. Todas las figuras tienen una impresión 360 grados, lo cual me gusta, aunque entiendo que hay gente que puede pensar que están un poco sobrecargadas. Y el sistema de figuras Fantasy me gusta bastante, ya que son originales y diferentes con respecto al ego, dan más movilidad y posibilidad, cosa que para Mox vendría muy bien a las mismas, permitiendo la rotación de la cadera con su pieza central, el poder abrir un poquito más los brazos y como veis el cuello también es diferente. Las figuras traían muchos accesorios que quería conservar en el blister en el que venían, para que se aprecie bien la variedad de todas las que recibimos, que son más de las que realmente podemos utilizar. Dejando de lado las minifiguras y avanzando la parte de la construcción, creo que esta habla por sí sola. Recuerdo cuando me mandaron el barco de Popeye, les pregunté por este set porque me llamó mucho la atención, y me parecía muy bonito, y es que creo que si habéis jugado a este juego o en esta consola, es una compra como mínimo que tenéis que plantear, y para el momento de esa review recuerdo que lo tenían agotado, o sea que este es uno de sus bestsellers. Como siempre en estas reviews de marcas que no son Lego me parece muy importante hablar de la calidad de las piezas, y como en mis otras reviews he de decir que el cambio es apenas imperceptible, siempre os he hablado de que yo noto un olor diferente a las piezas y un pelín al tacto, pero montar el set es igual de placentero que uno de Lego normal en cuanto a su calidad y no he tenido nunca ningún problema. Tenemos además un montón de funciones jugables, si miramos el frontal vemos cuatro botones de colores, y tanto el verde como el granate tienen sus funciones, la palanca también, y a la izquierda tenemos una trampilla. He de admitir que algunas me costó montarlas más que otras, como es el mecanismo central que hace que con la palanca podamos cambiar la pantalla, porque además tenemos que tener cuidado ya que tenemos cuatro figuras, y en el otro lado tenemos un tanque que pesa más que las figuras, y si no lo montamos bien tal vez no tenga la suficiente fuerza. A un lado tenemos un botón verde muy chulo que acciona una torreta, donde además podemos colocar agarrada una figura que simula como que estamos destruyendo el tanque, y el botón granate es un poco más simple, ya que nos abre una plantilla que revela una pantallita, y además tiene un detalle curioso que me gusta, y es que podemos montar una moneda de fantasy para hacer que le metemos créditos a la máquina para que funcione, y luego podemos sacarla por este lateral. El botón granate también me costó un poquito montarlo, pero decir que como es de lo primero que se monta en toda la construcción, pues todavía no tiene el empaque suficiente cuando empezamos a montar el engranaje, queremos darle al botoncito para ver cómo funciona, y sí que es cierto que tenemos que ir cerrando la construcción para que esté más entera y que veamos cómo realmente funciona. Algo similar pasa con la del tanque que os he contado al principio. Su elemento central, y más importante, es ese cambio de pantalla con la palanca, que no solo hace cambiar el interior, sino también el fondo que tenemos, haciéndolo todavía más llamativo. Tenemos por un lado un tanque con un escenario bastante chulo y destruido, y por otro tenemos las figuras con todos los jugadores que podemos tener. En cuanto a la construcción, como digo, la experiencia ha sido muy gratificante, pero sí quiero mencionar dos detalles que no terminan de convencerme del todo. En primer lugar, las pegatinas utilizadas, que me parece curioso la colaboración con 3M, que sean ellos los que hacen el adhesivo, se ponen sobre varios bloques diferentes, haciendo que esto a largo plazo, si queremos montar y desmontar el set, sea un problema, teniendo que mantener sí o sí ciertos conjuntos de piezas unidos. Y con las instrucciones en algún momento, que sentía que necesitaba alguna aclaración, y las instrucciones también pensaba lo mismo, porque las tenían, pero el texto que tenían era en chino, y creo que de cara al futuro sería incluso mejor incluirlo en inglés, un idioma mucho más sencillo de traducir. Por lo tanto, ¿cuáles son mis conclusiones? Pues he de decir que estoy bastante contento, tanto con la experiencia de montaje, como con cómo se ve el set, y me parece un concepto genial que trasladar a otras franquicias, si tuviesen, sería fantástico, porque la máquina es súper bonita, sinceramente. Me encanta cuando estas marcas tienen sus propias licencias y crean sets originales, y si encima incluyen funciones tan llamativas, creo que es la mejor manera para atentarnos y salir de vez en cuando de la todopoderosa Lego. Espero que os haya gustado el vídeo, y muchas gracias de nuevo a Fantasy por la confianza, y a vosotros por aguantarme hasta el final. Como no podía ser de otra manera, tendréis el agradecimiento especial para los miembros viendo vuestros nombres en los créditos, y si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.